El movimiento de jóvenes ambientalistas dio a conocer los resultados de la encuesta ciudadana temporada Semana Santa 2022 respecto a la basura en las playas donde el 53% de los encuestados afirmaron que las playas y centro de recreación estaban sucias y un 17% muy sucia donde los envoltorios de comida fueron los residuos más evidentes en la zona de recreación. Las personas tenían una percepción que el 53% de las playas y los centros de recreación estaban sucios. 53% de las personas que contestaron la encuesta se dio cuenta que estaba un 53% sucio y un 17% muy sucio. También hubo un porcentaje alto del 27% que observó limpio y el 3% muy limpio. Hay que comentar que esta es una encuesta de percepción de cómo la gente percibe los centros de recreación. Entre las temporadas del 14 al 19 de abril pudimos encontrar la presencia de basura. Las personas pudieron observar que estaba sucio en su mayoría habiendo el 16 y el 17 los días donde más presencia de basura pudieron observar las personas. Esto se relaciona en los días de la semana, sábado y domingo. También que hubo una decreciente, quiere decir que hubo presencia de personas que limpiaron los centros de recreación porque si no la basura se hubiera acumulado en estos días. Asimismo dieron a conocer la realización de una jornada de limpieza de costa en el marco del Día Mundial de la Tierra. Somos ocho voluntarios que estuvimos recorriendo las costas de Mazachapa y Pochomil y cabe destacar que en esta visita tuvimos la oportunidad de darnos cuenta que los resultados de la encuesta que estuvimos realizando son verídicos porque encontramos muchos desechos. Nos invitamos a la población de que seamos conscientes de dónde depositamos nuestros residuos porque si nosotros visitamos una zona costera, un centro turístico, tenemos que ser conscientes y si llevamos basura, si llevamos cosas de alimento, depositarlo en una bolsita o buscar algún depósito de basura para poder ubicarlo y no dejarlo tirado en nuestra zona costera del país. La encuesta tuvo un alcance de unas 22.226 personas. Se interactuó con 1.259, de las cuales 325 completaron dicha encuesta. Noticias 12, Darlene Tellez.